¿Qué rollo mi raza? Bienvenidos a un video más de su compa Diego El día de hoy le traigo una dinámica bien perrona, bien chicona Como la que tú sabes que salientan los Héctor ¡Uy! 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 ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya empezaste viejo? ¿Ya empezaste mi hijo? Ya, 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 ya. ¿Qué le me hace empezar? No porqué lo vamos a machar todos... ¡Como nunca me puse una dinámica en serio con ustedes! La neta se nos alcanza. La neta viejones, les traigo una dinámica al Gachila y a Kikoneitor, porque yo se que son los dos que mas saben aquí del equipo. Son los dos mas chacas, la neta es lo que es. ¡Viejo! Si somos una maquina que se como tú y yo. son los más perros de los dos ay, 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 ay pero de dónde los traes agarrado o qué? ay, de dónde los traes agarrado cómo? pues los agarró de... después de eso va a ver que dice que apesto el día de hoy compa, aquí con Aitor, compa, Cachila les traigo este reto, hay arena o hay cápsula, lo que tú prefieras si pierdes traigo seis nombres aquí empiezan con la letra A ahí está, mire mi gente, seis nombres con la letra A, si no le atina Kikoneitor va a ser harinazo o calcio tú vas a escoger, igual a usted compa, Cachila si no le atina un platazo de calcio o de harina ya me imagino aquí traigo los nombres, pero aquí traigo los nombres quién quiere empezar primero yo, 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 yo bueno Kikoneitor, un nombre con la letra A Andrés uy, 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 uy no, no, nada nada, nada que prefieres que con Aitor Katsub, Katsub, Katsub Katsub Katsub, harina harina yo lo aviento otra, yo no estoy chacanero con gorra o sin gorra dale, sin gorra mejor dale, sin gorra, sin gorra vámonos pero bien, 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 bien machín, machín, machín machín, machín ya, ya, ya cuál, ya, cuál, ya como quedó ya perdiste, ya perdiste tienes que seguirle, tienes que seguirle hasta que le atine compa, Cachila, un nombre con la letra A ¿Dónde está? ha hecho eso esa cura que es loco Diego no te pases delante loco es que fue el cuerpo no 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 esa mamada que es loco yo te di que es loco fue el cuerpo mira ahí estaba Andrés ahí estaba loco aquí no debes querer ni un neito para que nadie se salva la neta si dijeron que era una dinámica loco la neta se pasaron de lanzar un neito la neta la neta se pasaron de lanzar un neito la neta yo no fui yo no fui yo no fui vas a ver loco me la vas a pagar la neta te voy a decir la neta te voy a decir quien fue chocorrol 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 se quiere quitar la barra conmigo yo no fui nada fue chocorrol no voy a aguantar no voy a aguantar Kikonector recargado recargado no voy a aguantar Kikonector recargado que rollo que no venia con mucho power no venia con mucho power pero aqui se le acaba el power al que sea porque? porque aqui esta el... chocorrol 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 yo me lo enteria no es que yo queria echarle todos los platazos y usted se adelantó no si pero tu perro porque yo me adelanté que no ve como le deje la carona se ha recien sacado el de la carbonara jajaja jaja patelleva y no aguanta jajaja y no aguanta y lo que me hicieron el otro dia en la seiva te reiste de mi te reiste de mi eh Kiko calmate Kiko Kiko no hombre compa la neta ya no vamos a hacer broma con Kiko wey no aguantan, no aguantan